Bulong corre noveno año, siempre creciendo, el número, ya el año pasado, la cantidad de inscriptos que hubo y acomodando los circuitos también para que la gente pueda correr contenta, tranquilo, viendo los lugares de Bulong, que recorre las arterias principales de toda la localidad. Ocho kilómetros competitivos, que hay clasificación, y cuatro kilómetros y un kilómetro que es recreativo para la familia, para los que recién empiezan a correr. La inscripción es online, así que es muy fácil, busquen Bulong corre 2019 y ahí le va a aparecer la página donde se pueden inscribir y también pueden imprimir el del linde de responsabilidad, como que estamos aptos para correr la carrera. El sábado 14, entre las 10 y las 16, en el Club Atlético de Bulong, ahí retiran todos el número. Y luego el domingo 15, domingo de la carrera, a las 7.30 ahora los esperamos ya en el Arsenal, ahí donde es la largada, donde se le va a entregar la remera y también se hace la entrada en calor. La verdad que es un espectáculo muy lindo. 7.30 de la mañana, el domingo 15 de septiembre, en el Arsenal. Es Avenida Rolón, 1445, ahí vamos a estar, le entregamos las remeras, hacemos la entrada en calor y se corre la carrera, es a las 9 en punto. 9.30 de la mañana, el domingo 15 de septiembre, en el Arsenal. 9.30 de la mañana, el domingo 15 de septiembre, en el Arsenal.